¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de aquí. Mi nombre es Rami Rami Plex y aquí estamos en otro video de Down of Zombie Survival, que la verdad ya he jugado la partida de hoy y solo puedo decir que no tienen nada de desperdicio, que les invito a que se queden hasta el último minuto porque no se van a arrepentir, porque estoy súper súper orgullosa de mí misma por lo que he hecho en esta partidaza y no pienso hacer spoiler en la portada. No, van a quedar hasta el final y espero sus comentarios diciéndome su opinión. Así que nada, espero que tengan un maravilloso día y un besazo y ¡dentro vídeo! Bueno, aquí estamos en otro video de Down of Zombie Survival. Aquí estoy, tal cual lo dejamos la última vez. Vamos a ver, creo que sí. Vamos a ver si se me abre hoy la mochila. Sí. Bueno, no, digamos que tengo más cosas, pero bueno, digamos que sí. Y voy a dejar, por cierto, que es que al final nunca dejé esto aquí. Voy a dejar las vendas. Es verdad que no tengo hueco donde dejarlas. Es lo que hay, pero bueno. Por cierto, un momentito, voy a mirar a ver. Antes de decirle a dónde vamos a ir, voy a mirar a ver qué tengo de ropa puesto, ¿vale? Porque ya que estoy, voy a dejar cosas y voy a coger cosas, por ejemplo. Vale, no tenía zapatos. Bien por mí. Voy a dejar estos aquí y me voy a llevar esta también. Vale, ahora les diré a dónde vamos a ir porque van a decir, Romy, ¿por qué estás cogiendo estas cosas? Y todo esto, vale. Vamos a coger esto, dejamos esto aquí. Y pues, sinceramente, voy a llevar este arco, tal vez. No sé, no, no, dejámoslo aquí. Voy a ver qué me cojo, qué me cojo, qué me cojo, gente, qué me cojo. Yo creo que voy a coger el machete. Mejor, sí. El machete y de pistolas. Pues mira, la verdad, creo que no tengo ni una. Me tengo la escopeta, pero eso no vale porque la verdad que la escopeta es una puta mierda. Sinceramente, no vale para nada. O sea, no vale para nada. Me refiero, para lo que quiero hacer hoy, no creo que me valga. Vale, ahora les diré a dónde vamos a ir. Vale, no. Y aquí no sé si habré conseguido algo, a lo mejor, y no me acuerdo. Quitando las armas tochas, creo que no, que no tenía... No tengo la AKM de acolito podrido, pero que esa estaba bien para almacén y tal. O sea, que en el dispositivo sorpresa tampoco, como comprenderán, tampoco lo voy a llevar. Así que... Pues nada. Bueno, sé que el arma es tocha. Muchos me han dicho, Romy, pues guárdatela para cuando vayas al almacén o cuando, por ejemplo, en la gasolinera ya se haya desbloqueado aquel tío, que esperemos que tarde en desbloquearse, pero bueno, es verdad, vale, es verdad. No se preocupen porque voy a guardar las que tengo aquí, ¿vale? No las voy a usar, pero las que tengo ahora mismo, pues sí las voy a usar porque ya que está gastada, bueno, pues para lo que voy a hacer. Vale, vamos a ir a seguir farmeando, pero me voy a apuntar a ir a las zonas rojas, ¿vale? Sé que son peligrosas, por lo menos para mí, aunque ya soy nivel 50. ¡Hostia, que soy nivel 50! ¡Dios santo bendito! No me acordaba que me habían dicho que el nivel 50 se bloqueaba lo de la vieja gasolinera. La probamos, a ver si está. Y vamos con esta arma. ¿Y por qué no? Venga, vale, perfecto. Me apunto, me llevo el machete, me voy a llevar otra para los medianitos, quiero decir. ¿Vale? Y a ver, ¿qué me puedo llevar para los medianitos? ¿Vale? Como digo yo, a ver, ¿qué tengo aquí? Esta es la spaz, vale. Ah, es que no sé, la spaz está bien, pero voy a llevarme la que ya tengo, ¿vale? Ya que tengo esta, pues bueno. Y para los medianitos me voy a llevar a lo mejor el arco. A ver, no es muy... Bueno, iba a decir, no es muy tal, no, sí, la verdad que está bien. 0,8. Hasta esto tiene más de velocidad. Vale, pues no lo sé si llevarme el martillo este. Yo le digo martillo, no es un martillo. Pero bueno, es un poco lento. De hecho, creo que es más rápida. La pintores, imagínense. Vale. No, no voy a llevarme esto. Bueno, no sé, para los medianitos, chiquititos, pues me llevo el cuchillito este, el machete. Y es que no tengo más. O sea, que sea para mí, que yo crea que sea bueno, pues no. Voy a llevar dos cuchillos y ya está. Y punto. Vale. Venga, me voy a llevar esta tanto para el otro tío, para el de la gasolinera, vamos, de toda la vida, el que está atrás. Y me llevo el hacha. ¿Qué me hace falta? 18 vendas y poco más. Venga, vámonos. Me iba a ir a una zona roja. Pero me he acordado de que en la vieja gasolinera, al nivel 50, se bloqueaba el matón este. Por cierto, voy a comer algo que no me he llevado comida. Voy a coger comida. Voy a beber agua antes de salir de aquí. Por si acaso. Vamos a beber. Vale, no quería llevármelas. Ahora tengo que entrar para dejarlas porque yo soy muy inteligente. Oye, lo más habitual en mí es la inteligencia. ¿Vale? Y quien diga que no, es porque miente. Voy a bebérmela porque al final, al final le va a hacer falta. Vale, toma para ti. Y voy a llevarme lo que tengo aquí de comida. Que no es mucho, pero da igual. Vámonos. Ya está. Vale, nos vamos a ver qué nos encontramos en la vieja gasolinera. O sea, a lo mejor no está. Yo creo que con la suerte que tenemos va a estar desbloqueado el matón. Y ya les digo que entonces vayas preparando las F en los comentarios. Porque nunca me he enfrentado a él. No es por nada, es porque nunca me he enfrentado a él. Pero bueno, como sale como en verde, yo creo que no. Que no esté. De todas formas. Es que quería ir a una zona roja. Tenemos la cuenca desolada. Pero yo quería ir como al campamento funerario o algo. Así que vamos a ir aquí. Así vamos gastando energía. Y vamos a ver. Que a lo mejor y todo consigo algo que me haga falta. No lo sé. Normalmente ya aquí no tengo nada que conseguir. Sino entrar por entrar. Pues por ir subiendo de nivel y tal. Pero vamos, que poca cosa. Ya la vieja gasolinera se me ha quedado corta. Les digo. Que a lo mejor y todo tenemos que desbloquearlo al matón. No es que ya esté de repente la vieja gasolinera en rojo o en amarillo. Puede ser. No lo sé. Pero bueno. Como lo desconozco. Vamos a ocultar esto. Que si no me molesta. Vamos a ir matándolos. Es que en realidad estos siempre han sido fáciles. Diría. Casi ni me tocan. A ver si tocan algo. Vale. Bueno, tenemos que ir virándolos. Claro. Porque puede tener la llave. Y si no, pues por ir cogiendo las cosas. Alá. Siempre chatarra. Uy. He oído algo. Pero no creo que sea el matón. Vamos a matar este. Y matamos este. A ver. Alguno tiene que tener la llave. Ah. Este se me ha ido. Mira. Este tiene la llave. Perfecto. Y este. Pues por buscar. Vale. Vamos a hacerlo al revés esta vez. Bueno. Vamos a matar este primero. Vamos a abrir los coches. Matar lo que haya. Y así ya lo dejamos hecho. Vale. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Nos vamos. Matamos a estos. Que no son nada. En realidad. Como se pueden ver. Son súper fáciles. Al principio me costaban. ¿Se acuerdan? Y ya pues. No son nada. Es increíble. Como vamos avanzando. Ay. Mira. Esto sí me hace falta. Vamos a ver. ¿Qué tienes? Bueno. Me llevo el agua. Por si acaso. Nunca se sabe. Vamos a matar a este. Uy. Este caminante se me ha costado. Matamos a este. Uy. El empleado aprisionador. Este se me cuesta. Tres. Quiero decir. No. Que me cuesta aquí un mundo. No se crean. Vale. Este no tenía nada. Vamos a ver. Que tiene este. Más agüita. Vamos a abrir este coche. Y vienen de. Pues ni sé de dónde vienen. Vale. Siempre vienen los mismos. Así que nada. Ni se preocupen. Yo creo que hoy. No vamos a desbloquear a nadie aquí. Yo creo que no. Que no hemos equivocado de día. Bueno. De día no. De nivel. Directamente. Ojo. Que como sea el nivel 50. Vamos. Redondísimos. Vale. A ver este. Que tiene. Vale. Más harapos. Por aquí tenemos más gente. Ay. ¿Por qué me golpeas antes de que yo te golpee? No tiene ningún sentido. Pero bueno. Cogemos más agua. Eso no hace falta. Está desaparecido. Gracias por desaparecer. ¿Cómo puede ser más rápido que yo? Pues no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Pero bueno. Venga. Hostia. ¿Esto qué es? Vamos a cogerlo. Tengo ni idea. Ahora lo miro. A ver qué es. Cuando terminemos. Porque no tenía ni idea. Vale. Y solo nos queda. Uy. Espérate. Vamos a matar a este primero. Ya que está aquí. Vamos a abrir este coche. Que es el que nos queda por desbloquear. Como siempre. Vale. Yo creo que lo habíamos conseguido bloquear del todo. Creo. Sí. Ala. Es la primera vez que lo hago. No sé. O han tardado en venir. O algo ha pasado. Vale. A cámara de fotos creo que no me valga de nada. Vale. Sí. Está bien todo. Vamos a irnos. Uy. El cadáver este todavía no lo habías desbloqueado. Ah bueno. Da igual. No tiene nada interesante. Una luciérnaga. Vamos a matar a este. Vamos a abrir esta cajita. Cogemos estos clavitos. Como pueden ver el cuchillo nos da. Ala. Ya huelo mal. Espérate. Este cadáver tiene algo. Los cuchillos. O sea. Un cuchillo, perdón. Nos da para la parte de afuera. Nos quedaba este. Que no era nada. Yo diría que ya está. Este no tiene nada. Vale. Perfecto. Vamos a entrar. A ver. Ya tengo hambre. Esto lo damos rápido. Vale. Yo diría que no me hace falta ni curarme. Que lo puedo completar sin curarme. Creo. Yo diría que sí. Y este nada. Espérate. Que no quería esta arma. Ahora. Vale. No, no la quería gastar con él. Por si acaso. No sabemos que nos podemos encontrar. Por eso mismo. Vale. ¿Qué nos pedirá el tío de arriba? Porque tenemos que buscarlo. Ah. Otro cuchillo. Mira. Perfecto. Y esto que nos vale también para fabricar armas. Pabos. Porque yo la tablet no me hace falta. No pago así. Y esto que tampoco sé lo que es. Sin cel. Madre mía. Ven. Lo bueno es que siempre nos van a dar un arma. Aunque esté gastada. Pero nos dan un arma. No quiere decir que con esto ya vayamos a hacerlo en la gasolinera. Porque no. Pero es que esta arma es brutal. O sea. Es putamente brutal. Me ha encantado. Vale. De momento no hemos conseguido nada para el tío. Voy a curarme. Madre mía. Estoy flipando. Pero flipando, flipando. Hoy hemos sido más inteligentes y hemos traído ya el hache. Ojo. Es un paso. Madre mía. En serio. Estoy flipando con este pedazo de arma. Qué pena que no la pueda... Sí, reparar. La voy a intentar guardar para repararla. Porque me interesa. Vale. Tenemos que abrir aquí por lo menos. Porque no hemos conseguido nada para el tío de arriba. A lo mejor está arriba y todo. Pero bueno. Lo dudo. Uno. Ah, no. Pensaba que estos... De un toque ya los mataba. Pero no. No ha pasado. Piezas de motor. No sé para qué. Si solo tenemos para bici. Pero bueno. Está bien saberlo. Vale. Pues nada. Tenemos que abrir. Aquí. Es la única que nos queda. Es que no hemos conseguido nada, gente. Así que... Coño. ¿Por qué no le diste, tío? ¿En serio? Aquí está la linterna. Conseguimos vendas. Y poco más. Vale. Listo. Listo. Que no es poco. Vámonos. Vamos a subir. Como siempre. Vamos a ver qué hay aquí. Más chatarra. Y nos vamos por aquí. A darle la linterna. Y nos da la llave de abajo. Tiene hambre. Vamos a comer. Vale. Así de paso se cura un poco. Vale. Vamos a beber agua. Y yo diría de curarme un poquito. Aunque ahora voy a terminar de curarme con la comida. Pero bueno. Por si acaso. Vale. Vamos a ponernos esta arma. Estoy nerviosa porque no sé si va a venir el matón. Vale. Estoy un poco nerviosa. Coñito. Me lo he cargado la primera. Madre mía. Esta arma es Dios. Es Dios. Encarnado. Vale. Nos ponemos este cuchillo que está así como medio tal. Porque total para que es lo que nos hace falta. Ahora me va a dar como una. Una descarga. ¿Ven? Me quita un huevo tío. ¿Vale? 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 Cogemos esto. Cogemos aquí a ver qué hay. Y vamos a curarnos porque no sabemos qué puede haber allí. ¿Vale? Ahora hemos desbloqueado a este tío. Vamos a hacer una cosa porque no me fío. Por aquí. Podemos hacer este pequeño puente. Has enfermado. ¿Por qué estás enfermado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Necesito una ducha. Bueno, te esperas. Vamos a mirar a ver. Creo que sí. Que hemos desbloqueado a ese tío. Creo. Vamos a matar a este. Primero que nada. Y. Vamos a ver. Por favor, dime que no. Dime que no porque me muero. No, de momento no puedo saltar la grieta, ¿no? Está como ahí, pero no puedo saltar todavía. O sea, que no sé. Sinceramente no sé cómo puedo saltar la grieta esa. No, no. Todavía lo tengo bloqueado, gente. Bueno, pues nada. Mejor, sinceramente. Porque estaba un poco cagada. Un pelín. La verdad. Pero no, no. Todavía no lo hemos desbloqueado. Así que creo que será más adelante. Mejor. Madre mía, ese tío. Tiene pinta de tener por lo menos 10.000 de vida. Por lo menos. Pero vamos. Clarísimamente. Tiene pinta de eso. Vamos a ver este. Vamos a matar las luciérnagas. Así que vamos a coger... Como no me he traído nada, solo tengo esto. Vamos a coger estas. ¡Coño! De unas ha muerto. ¡Hala! Pues sí que es poderosa esta, ¿eh? Cogemos esto encantadísimas de la vida. Vamos a subir para darle esto al gasolinero. Ah, gasolinero. Me ha encantado. Nuevo nombre, gasolinero. Hola, gasolinero. Tome. Gracias. Por su caja. Sí, ya sé que apesto. Pero oye, ¿qué quieres? Es lo que hay. Jo, pues misión fallida. Creí que ya tendríamos a ese tío desbloqueado. Fíjense, tenía esta ilusión y todo por tenerlo desbloqueado. ¿Se pueden creer? Vamos a matar a esta luciérnaga. Uy, está un poquito más poderosa, ¿eh? Vale, cogemos este erizito. Cogemos esto y las papitas. Ya me puedo cambiar las vendas. Voy a llevar todo esto. Y ya está. Creo que sí. Que ya tenemos todo. Porque por aquí no había nada. Y luego no sé si por aquí me habrá... Ah, vale, espérate. No he cogido madera. Ay, el cadáver este tampoco lo he cogido, por cierto. Muy feo por mi parte. Vamos a ver esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues madera. Que no me deja coger, por cierto. Ah, claro, porque no tengo hueco. Estaba mirando y dije, ¿por qué no me deja coger madera? Claro, porque no tengo hueco. Bueno, pues podemos borrar, por ejemplo, la cantimplora. Porque tengo como 20 millones de ellas. Vale, vamos a matar a esa luciérnaga. Cambio de objetivo. Ahora. Solo quiero saber qué hay en esa caja. Y poco más. Ay, mira, otro. Otro erizo. Me viene súper bien para el almacén. En realidad. Vale, nada. Es que siempre me tiene que tocar esto, tío. Y ya está, porque no me deja nada más. Eso, nada. Este coche está bien, vale. Pues sí, ya lo tenemos todo. Perfecto. Pues nada. Me da pena por no haber desbloqueado al matón. Pero bueno. Bueno, gente. Otro día se hará. Yo, otro día no. Otro nivel, claro. Suponemos que sí, que es otro nivel. Porque. Porque sí. Porque si no, no tendría sentido. Ah, cambiamos todos los bandidos. Pero ya fuimos ayer. Bueno, en el anterior, claro. Pero me es ayer. Bueno, si quieren podemos ir. A ver si conseguimos algo más entretenido. Porque es que. A ver, conseguí una muestra. Vale. Ya solo me quedaría otra. Vamos a dejar las cosas. Vamos a cambiar de arma también. Y bueno, espérate. Me hice media de esta. Bueno, ve que tengo otra spas. Casi usada. Pues yo diría que sí que podemos. Veamos. Sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver si nos cuadra. A ver. Es que ahora tenemos que ir dejando. Todo como de costumbre. A ver aquí. No, aquí no voy a dejar esto. Voy a dejar esto momentáneamente. ¿Vale? Bueno, sí. Vamos a dejar eso ahí. Bueno, venga, sí. Lo que tú quieras. La mitad de las cosas se van aquí. Se dan cuenta. Porque claro, ya tengo repetidas. No todo. Porque ya lo tengo todo lleno. Uy. Me he saltado una. Que tampoco me hacía falta. Pero bueno. Y ahora miramos a ver qué es eso. Vale, ya está. No tengo más espacio para nada. Madre mía. Es que me he dejado muchas cosas. Entonces no sé qué hacer. La verdad. No tengo ni idea. A ver. Porque es que... Podría hacer vendas con estos 11 harapos. Me sobraría uno. No sabría qué hacer con él, sinceramente. Esto es papel de lija. Ah, pues me suena. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues crear otra caja. Vamos a crear una caja por aquí. Ah, ya no. Bueno, pero la creamos aquí afuera. Vale, sí. Vamos a crearla. Rapidito. Rapidito. Sí, no. Creamos una cajita. Y aquí está. Vamos a crear... Esto así. Para quitarme la que tenía encima. Bueno, vamos a hacer aquí... Lo de la cajita. Vamos a ponerla aquí. No me deja colocarla. Vaya, por Dios. Bueno, podemos colocar arriba. Arriba tengo espacio. Sí, aquí tengo espacio de sobra. Aquí sí podemos. Aquí mismo, ¿vale? ¡Ay, mierda! Sí. Vale. Aquí vamos a guardar... Estas cosas, ¿vale? Porque es que no tengo más espacio. Esto se lo llevo encima. Vale. A ver. Tenemos 10 vendas. Aunque yo creo... Que... Sería mejor... Creo... Llevarme las otras. Son 7 de estas. Sí. Yo creo que sí que va a ser mejor. Llevarme esta. A lo mejor luego no la voy a necesitar. No lo sé. Y eso también lo voy a dejar aquí. Vale. Vamos a irnos a mirar. Porque yo sé que abajo dejé más cosas. Ahora sí. Ya vamos a irnos preparados para... Para el ataque. ¿Vale? No voy a llevar cuchillos. Porque es que allí, pues... Los podridos... Pues son tochos. Así que me voy a llevar esta. Esto lo voy a dejar aquí. No es de la Darson. Pero bueno. Lo que pasa es que veo que a lo mejor no me va a dar. Así que la voy a cambiar por esta que también estaba usada. ¿Vale? Y no sé qué más llevarme. Sinceramente no tengo ni idea. Estaría bien llevarme otra vez comida. ¿Vale? Sí. ¿Qué más me puedo llevar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más para esta gente? Pues no lo sé. Voy a llevar comida. Voy a llevar 10 de esto. Por si acaso me dé hambre y tal. Y yo diría que me voy a llevar encima 6 de agua para bañarme. Y así las dejo afuera. Y ya está. Es que yo creo que no me hace falta llevarme nada más. No. Llegar el cuchillo encima por si acaso. 7 vendas. Coño. Tenía más. Tenía más. Y no sé dónde las dejé al final. Se pueden creer que yo creo que las solté por ahí. Pero no sé dónde las dejé. Las dejarían en una zona que tenía más vendas seguramente. Y ahí se quedó. Aquí están. 20 de estas. Yo veo que son las mismas, ¿verdad? Sí. Entonces lo que voy a hacer es ponerme 12. Que yo creo que con 12 voy bien. Que no necesito más. Vamos a pensar bien. Vale. Sinceramente no tengo ni idea. Vamos a dejar esas aquí. Y ya está. No me llevo nada más. ¿Vale? Ustedes qué quieren. Me llevo una hacha por si acaso. Las tengo súper gastadas ya. Sinceramente no sé para qué coño llevo esas hachas. Si las tengo gastadas. Ay, a lo mejor hay un coche. Me voy a llevar una palanca por si acaso. Sí. Más que la caja me voy a llevar la palanca. Así no llevo cosas encima. Voy a pegar una ducha. Para que no huela. Y ahora esto ya lo vamos a poner aquí. Me han sobrado cuatro. Voy a beber. Y estas dos. Vale. No se colocaron. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Y estas dos que me han sobrado las voy a poner aquí afuera. Vale. Ahora puedo tener una caja donde poner las sobras. Vale. Y me falta comida que, por cierto, voy a comer. Porque es que no... Tengo hambre. Vale. Ya está. Vamos afuera. Uy, aquí había un tío. A ver qué nos sale. A ver si tenemos el campamento funerario. O no sé. Me gustaría. Me gustaría que me saliera el campamento funerario, la verdad. Sí. ¿Por qué no? Estaría muy bien. Sí, no. Pues vamos al campamento... Ah, como esto como decía antes. Qué pena. Qué pena. Ya me había hecho ilusiones. Tenemos el campamento de los bandidos. Ojo. Les digo. Yo saqué buenas cosas la última vez que fuimos. ¿Por qué no? Es que por aquí no hay nada más así interesante. Así que vamos a entrar. Vamos a ver qué... Qué nos dan. Qué conseguimos. Y... Lo dejamos por aquí. Porque creo que se me va a quedar demasiado largo el vídeo de hoy con lo de la gasolinera. Fue un fallo mío. ¿Vale? Yo creí que nos íbamos a encontrar algo... Pues potente. Pero no. Ya se ve que no. Saqueemos a los saqueadores. Vale. Antes de saquear a los saqueadores voy a matarlos. ¿Vale? Sí. Bueno, podemos ir abriendo las cosas para que vayan viniendo. Si quieren. Mirad, creo que lo más habitual. Ah, mira. Esto sí me interesa. Y ahora, pues, cómo no. Vamos abriendo todo. Vamos a coger... Porque lo de las chapitas estas de podrido y tal, nos vienen bien para cuando queramos hacer la casa sediada. Gente. Nos viene de perlas. La verdad. La spas me gusta y no, les digo. Es un poco lenta para mi gusto. Pero bueno. La tienda. Vale. El botín. Vamos a abrir la otra tienda. No hay nada, jolín. Vale. Ahí se acerca este tío. Me voy a curar. Vale. Nada. Estos pan comido. Y muertos. Perfecto, gente. Ya está. Se acabaron. En serio. Solo das esta puta mierda. Vale. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Que las cintas rojas esas tengo bastantes. Ya. Es que ya no me caben más. Lo mejor que he sacado de aquí, pues... Las armas arrojadizas. Que no me sale el nombre. Vamos a terminar de abrir el botín. Vale. Tenemos un vistazo. Yo creo que no haya nada más. Y nos vamos. Estamos haciendo súper rápido con estas armas. Lo que pasa es que tampoco tengo ya armas. ¡Hala! Otra palanqueta. La pólvora que nos viene. ¡Hala! ¡Qué guay! Toma ya. Es que no quiero más artefactos, tío. Tengo muchísimos artefactos. A lo mejor cuando ya tenga la mesa... Pues... Ni tan mal, ¿sabes? Te diría. Bueno, pues venga. Me viene de perlas. Pero ahora mismo me viene fatal. Vale. Pues ya está. Ya tenemos todo. Porque esto no me deja. El camión, obviamente, tampoco. Vale. Pues ya está. Listo. Ya lo hemos registrado todo. Me voy a llevar a esta caja por si acaso. Y yo diría que ya está todo. Perfecto. Y este tipo está aquí todavía. ¡Ah! Que no lo he abierto todavía, gente. ¡Uh! Casi me lo dejo atrás. Vale. Pues ya está. Gente. Ya hemos hecho esto. Nos vamos para casa. Porque tenemos que terminar la parte de la mesa. Ya solo me quedaría... Pues creo que una pasta. Que no sé qué es. Es como un pegamento o algo así. Y tengo que mirar a ver dónde se consigue. Aquí ya no me interesa venir. Porque ya tengo todo lo que necesitaba. A lo mejor para conseguir chapas. ¡Ah! ¡Campamento funerario! ¡Ah! Lo intentamos. Llevo muchas cosas encima. Si vamos a cagarla, nos vamos. ¿Vale? No se preocupe. Sí, no se preocupe, hombre. ¿Qué momento funerario? Madre mía. Sería... Gente, si hacemos hoy el momento funerario... El vídeo este sería como arrasando todo lo arrasable. ¿Vale? No voy a hacer ilusiones porque tampoco me he traído ropa como para entrar aquí. Ya les digo. Pero bueno. Hay que ir matar, 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 matar. Todo lo que se venga por delante. Y si veo que voy a morir, nos vamos. ¿Vale? Porque ya he conseguido mi meta de hoy. Que era conseguir una muestra que me quedaba. Para la mesa de descodificador. ¿Vale? Joder. Sinipollas. Se puso a juntar a donde no tenía que juntar. Y como sigas así, hijo de puta. Casi muero. Por tu puta culpa. Vale. Esto no me dejan verlo. Que sus armas son letales. No, lo siguiente. Vale. Tengo que intentar no matarme, tío. Cúrate. Cúrate. Wow. Chaval. Vamos a abrirlo. Cogemos esto, esto y esto. Tú. ¿Qué tienes aquí? Nada. Vale. Peri, ¿no me dejas abrir esto en la caja? ¿Por qué? A ver, me voy a comer a ver si así consigo energía. A lo mejor porque no tengo energía o algo. No. ¿En serio? El 7 de mía está aquí nada más que para esto. Es que no me dejas abrir la caja, gente. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas abrir la caja? ¿La bugueada está que te has metido? ¿Por qué no me dejas abrir la caja? A ver, sé que tengo al parecer aquí enemigos, ¿vale? Voy a curarme porque si no, al final muero. Ni tan difíciles son tampoco, ¿eh? Con esta arma, ¿quién puede ser difícil? Sinceramente. Vamos a ver si así consigo abrir la caja porque creo que se ha pegado una bugueada el juego que no es ni normal, ¿vale? Sí. Tal bugueada que se ha pegado. Mismo yo me estoy aquí quitando vida. Peri de Face. Ahora. Vale, es que tenía que matarlos a todos primero. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. ¡Oh! No era ni de león lo que buscaba, pero bueno, ni tan mal. Vamos a abrir a estos tíos a ver qué tienen. A ver si pues por casualidad me llevo algo interesante, oye. Vale, nada. Al final muere todo. Me sale el coche, pero no me sale como si lo pudiera abrir. Es lo extraño. Bueno, no pasa nada. Los coches no se pueden abrir. Y el altar a medias, dice. Vale, ya está, ¿no? Se supone. Es que no quiero seguir prendiendo vida. A ver, voy a ir por aquí. A ver si consigo ver algo más. Yo creo que no, aquí ya está todo. Que nunca he podido hacer esto. Vale, perfecto. Pues nos vamos. A ver. No, esto no es nada. Vale, nos vamos. Gente, hemos arrasado el campamento funerario, el campamento de los bandidos y la vieja gasolinera. O sea, que ha sido todo un logro. Es verdad que tengo que dar las gracias a Daunosomi por los pedazos de armas que han sacado. Pero yo nunca creí que podía hacer esto. Sinceramente. La casa se diaba. No, 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 no. No, ya me la he jugado demasiado. Y además no tengo ni energía, gente. Ni energía tengo. Voy a comer porque quiero ir a casa. Quiero darle ya esa parte a la mesa. ¿Vale? Vamos a ir corriendo. Y lo vamos a dejar ahí. Ya, que solo nos quedaría el pegamento. Y ese pegamento vamos a mirar exactamente dónde es. Porque a lo mejor y todo nos dice. Casa sediada. Y la próxima vez pues tenemos que ir sí o sí a la casa sediada. O sea, no nos va a quedar otra. Pero vamos, que he estado súper contenta. Súper contenta por el vídeo de hoy. En serio, o sea, la partida de hoy ha sido fenomenal. ¿Quién sabe? A lo mejor ya. ¿Ha sido todo esto así de pasado? La próxima vez será el almacén. Porque claro, ya vas cogiendo como este ritmo, ¿no? De no morir. De paso de todo. Ya me enfrento a gente de 4.000 de vida y paso de todo. Vale, como ahí viene el quemado este. Vámonos. Vamos a irnos por aquí. Vamos por aquí. Esta tía lleva esperando que vea el recado como mil años. Vale, pero ahí están los pegamentos. Vale. Aquí está la última parte. Ya hemos completado. Pegamento prebélico. Vale, espérate. Vamos a mirar. Casa sediada. Gente, lo sabía. Es que sabía que se consiguió la casa sediada. Yo decía, tiene que estar ahí seguro porque no lo he conseguido nunca. Vale. Pues ya saben, la próxima vez casa sediada hasta que consigamos los dos pegamentos que nos faltan y ya tendríamos esta mesa. Y solo me quedan los dos pegamentos para esta mesa y un Zero Spark para esta mesa. Que ya quiero tener también la de descodificador. La de artefactos, que diga. Es en la obra del bosque, en tierra abrazada y en zonas letales. Zonas letales es el almacén. Por ejemplo. O bueno, también comprando. Pero claro. No me apetece comprarlo, sinceramente. Lógicamente no voy a comprarlo. Así que por eso mismo. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben, dejen en los comentarios cualquier consejo que quieran darme para la casa sediada si quieren. O para el almacén mismo. Gracias por su apoyo. Sinceramente yo creo que no hubiéramos llegado aquí ni de coña. Si no hubiera sido por el apoyo de todos ustedes. Que estamos muy cerca ya de los 900. Y que nos vemos en el próximo video. Chao. Suscríbete, dale like al video y suscríbete.